Un hecho importante para el club, que el club haya sido elegido por la policía para desarrollar acá su entrenamiento, para nosotros es importantísimo y para nosotros es nuestra obligación darle una institución tan querida por la ciudadanía, tan requerida y que genera tantas expectativas porque no depende ni más ni menos que la seguridad de todos los entrerrianos, que bueno, ser parte de ese entrenamiento para nosotros nos llena de orgullo. Es obvio que cuando se habla de policía hay que tener una preparación intelectual para investigar, razonar, pero hay que estar entrenado físicamente para contrarrestar o desarticular los delitos. Y bueno, simplemente agradecimiento a Emilio y a todo el equipo, a toda la comisión, a este lindo club con todas las condiciones que tiene, que nos permita justamente a nuestros policías entrenar, que son más de 100 policías del Cuerpo Buen Infantería, para poder describir más el jefe de policía, pero la idea es que nuestros policías estén a la altura de las circunstancias, estén entrenados, que practiquen natación y como hablábamos recién también, acá hay una escuela de buceo y nuestros policías nosotros tenemos 10 buzos que son de la policía de Entre Ríos, que están permanentemente trabajando en toda la provincia, ustedes saben que hay una problemática en muchos arroyos, en muchos ríos internos, donde a la policía le ha tocado actuar y encontrar lamentablemente cadáveres de ahogados. Pero bueno, es un trabajo que lo hace la policía y cuanto mejor entrenado está, mejor para la sociedad. Este convenio marco tiene que ver con facilitar las instalaciones para que personal de los grupos especiales, en principio comenzando por la Guardia Infantería, como bien lo decía, más de 100 funcionarios, poder hacer natación, que no solo que le permita al funcionario policial una recreación, sino prepararse y entrenarse. Teniendo en cuesta nuestra geografía, Entre Ríos y la Guardia Infantería, inclusive hay un destacamento policial en Thompson, que muchas veces requerida la presencia ante cualquier eventualidad, más allá de lo que tiene que ver los guardabiertos, por eso es esencial que la policía esté entrenado, no solo intelectual, sino físicamente para dar respuestas.